¡Vamos, un! ¡Uno a uno! ¡Tres! ¡Uno a uno! ¡Este es el deseo! ¡Uno a dos! ¡Uno a dos! ¡Haz que los lados! ¡Carrus, carrus, carrus! ¡Carrus! ¡Ay, ay, ay! ¡No pasa nada! ¡Vamos, uno a uno! ¡Vamos a mitad de partida! ¡Vamos, Merita! Ya está, febrero será lo mejor